Hola soy Junior, ahora vivo en Merchland con los que pude salvar, DHX Media, Teletón Morado, y Playose Disney, y unos nuevos amigos llamados Darkar, Sofí, el Bombo y Chigitumare, no puedo creer que mi madre y ese tal Mecoboy hicieron todo esto, te contaré lo que pasó. Todo comenzó un día normal, yo estaba jugando basquetbol con DHX Media y CBT, hasta que vi a mi madre muy enojada, yo le dije que pasa mamá y me dijo que CBS le arruinó la paz y se fue a la casa muy enojada, yo la ignoré y seguramente mañana se le va a pasar. Mientras tanto con Nick, estoy harta de que siempre arruinen mi paz, pero ya sé cómo acabar con todo esto, acabaré con la vida de todos, no me importa quién sea y también mataré a Junior y a mis entre comillas amigos. Mientras tanto con Junior, eran las 3 AM cuando escuché mi grito, pero que fue eso, y vi que DHX Media, Teletón Morado y Playose Disney salieron, yo, DHX Media, Teletón Morado y Playose Disney, fuimos a ver de donde provenía el grito, y lo que vimos no se joven shock, era CBS, tenía un aspecto esgenético, cuando escuché los pasos y era mi madre, tenía un cuchillo y estaba manchada de sangre, y yo le dije madre, ¿qué has hecho? Ella me dijo ya no soy tu madre, ahora soy una asesina serial, al escuchar eso, corrimos a por el autobús escolar, hasta que llegamos a una nueva ciudad.